¿Qué es Mauricio Mesa Sánchez? Fue encomendado para ir a Corea del Sur a continuar con la evangelización de personas en Asia. El arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rávago, le dio la bendición y bendijo además el crucifijo que portará de ahora en adelante en el pecho. Además, pidió que continúe con su labor misionera sin importar el lugar en que se encuentre. Pues el sentimiento más que llevar, el sentimiento es la alegría de compartir lo que uno ha vivido y más que vivir, dar a conocer lo que uno tiene, que es la fe. Y más que la fe, compartir la alegría que desgraciadamente en este mundo no se tiene. Y que esta alegría pues yo la quiero llevar desde mi testimonio. Y siempre tengo una frase que nunca la voy a olvidar, tengo que sonreír aunque no me lavan los dentes. Y pues bueno, me tocó este año irme a misiones y de verdad es un sentimiento bien padre, compartir la alegría, les digo. Y más que la alegría, pues la fe que uno tiene aquí desde León y más ser un paisano de verdad de corazón que los voy a extrañar y que todo lo que tengo es compartir. Este es un regalo que Dios me ha dado y pues ver que mi familia, mis amigos, los padres pues están conmigo. Para am.com.mx, Hugo Vásquez.